Y el jueves se publicará un artículo del presidente de China, Xi Jinping, sobre la profundización integral de la reforma y la apertura. El texto de Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, aparecerá en la décima edición de este año de Tio Shi, revista insignia del Comité Central del Partido Comunista de China.